Soy Enrique García Maíquez, escribo poesía, doy clases y también hago crítica literaria, escribo diarios. El arte y la literatura sienten el pulso de la corrección política, pero es un pulso que van a ganar. Año 2021, los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el congreso de los diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. No puedo elegir. Tú sí puedes elegir. Y lo has hecho. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta. Sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Qué sumas? Una razón más para la esperanza es que la presión de lo políticamente correcto nos termina elevando, porque da oportunidades creativas al arte y a la literatura. Les obliga a ser mucho mejores, más finas. Esta idea de Chesterton de que con la corriente pueden nadar igual los peces vivos que los peces muertos, pero que contra la corriente hay que estar muy vivo y muy musculoso para nadar. Cuando tú haces un arte que va contra la corriente, también contra la publicidad de los medios, el aplauso generalizado, etcétera, o es muy buena o no se abre paso, porque si es mala se la lleva la corriente. Digamos que es un salmón sin músculo suficiente. De manera que el arte y la literatura políticamente incorrecta tiene una especie de selección natural darwiniana. Solamente la muy buena consigue traspasar. Esa, efectivamente, es una explicación de por qué la censura y ir contra corriente le viene especialmente bien a la literatura y al arte. También contra lo políticamente incorrecto hay muchas maneras de luchar. Está el que usa la ironía, el que usa el escándalo, el que usa la sutileza, el que usa el desdén. Y en ese sentido hemos animado a no ser excluyentes, a no pensar que nuestra manera de luchar contra lo políticamente correcto es la única eficaz, porque al final se trata de desmoronar o de desbloquear un sistema de censura. Entonces, hemos puesto ejemplos desde fuera de una cosmovisión católica o de derechas, en el caso de pensadores, por ejemplo, Camila Piglia, pensadores de un feminismo muy radical, pero que están en contra, también de pensadores socialdemócratas que se ven ya asfixiados por la censura, como puede ser Fernando Sabatero o Andrés Trapiello, que no dejan de ser, ellos no pretenden ser de derechas ni pretenden ser católicos, pero están reaccionando. Y luego hemos hablado de autores estrictamente católicos, que intervienen en la vida pública, y hemos hablado, por ejemplo, de don José Jiménez Lozano, o de Miguel Dors, o incluso de Julio Martínez Mesanza, que hace una épica, muchas veces explícitamente, contra la corrección política. La poesía tiene varias ventajas para luchar contra la corrección política. Una de ellas es, en efecto, la de su pequeño tamaño. En ese sentido, podríamos usar la imagen de Frodo yendo hacia la montaña. El ojo de Sauro no lo ve porque es muy pequeño. En un orden de cosas más sustancial, la poesía se encarga fundamentalmente del lenguaje, y la corrección política tiene una obsesión con el lenguaje. Digamos que una definición correcta de la poesía sería la que dio Juan Ramón Jiménez, que dice, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Y lo que pretende la corrección política es que usemos el nombre inexacto de las cosas. De manera que la confrontación es directa. Si suman las dos cosas, es el arma, las fuerzas especiales contra la corrección política. Diría que los clásicos son el nuevo punk. Y realmente, Juan Ramón Jiménez tiene un aforismo extraordinario que dice, clásico, es decir, actual, es decir, eterno. Pero la corrección política los ha hecho más actuales que nunca porque les ha regalado este aire para volar que decíamos antes de la resistencia. Hoy un clásico no es simplemente un lujo cultural. Bueno, en realidad nunca lo ha sido, pero hoy menos que nunca porque tiene algo de punk, de rock and roll y de revolucionario, leer a Homero. Así que Homero es uno de nuestros más actuales compañeros en la lucha contra la corrección política. Bueno, es una idea eterna que Sócrates explica, que es el cuidado del alma propia y la pretensión de aspirar, que el ser humano puede aspirar, como decía Longino, a lo mejor y que hay una fuerza aspiracional a ser mucho mejor de lo que uno es. Albert Camus decía que el mundo está como un gusano al que le han cortado la cabeza porque le faltan sus aristócratas. El mundo lo que necesita y está buscando desesperadamente el mundo moderno son sus aristócratas. O sea, que efectivamente hace falta esta aspiración a lo noble y a lo bueno. Y es verdad que es un grandísimo tema literario. Está el tema del héroe, pero el tema del héroe que se ennoblece. Es muy interesante ver cómo la nobleza de espíritu se abre paso en una serie en principio tan sordida como Juego de Tronos. Empezó siendo una serie malota que reivindicaba la violencia gratuita, el sexo gratuito, donde todos los personajes eran oscuros. Y de pronto, por la misma dinámica de los espectadores y de que las historias exigen nobleza, fue diferenciando entre buenos y malos, creando un personaje que no dejaba de ser un auténtico caballero andante, dispuesto a sacrificio. Y es muy bonito porque uno presiente que se le está imponiendo el tema, o sea, que el caballero andante le está ganando al creador de la serie o a los creadores de la serie. Eso es muy interesante porque yo creo que eso nos pasa a todos, o pasa mucho en la gente que no aspiran a nobleza de espíritu, pero el mismo sentido de aventura y esa fuerza ascensional del ser humano te lleva a emocionarte con eso. Carl Bosler, en un libro chulísimo que se llama Algunos aspectos de la cultura española, habla mucho del Quijote, del heroísmo, del Hidalgo, y dice una cosa estupenda, que el héroe es una especie de estado intermedio entre el nivel básico del ser humano, que sería ser un pícaro, y la santidad. Y el héroe es un plano medio transmutador, dice, como es un alemán, usa palabras muy... Pero es muy bonito porque el héroe asume unas virtudes, pero no todas. Digamos que el santo es un héroe en todas las dimensiones de su vida, mientras que el héroe tiene unas virtudes y otras no. Eso se ve muy bien en los caballeros de la tabla redonda, que son heroicos, pero tienen unas grandes debilidades. Entonces, el caballero es una especie de escalón que yo creo que hay unas virtudes especialmente propias del héroe, son el amor a la verdad, el cumplimiento de su palabra, la magnanimidad, la defensa de los débiles. Yo creo que el héroe es quien se ha quedado en las grandes virtudes, y el santo es el que las tiene todas. Se puede ser héroe sin ser santo, pero no se puede ser santo sin ser héroe. ¡Gracias!